¿Qué es lo que vemos en el Estado de México? La impunidad, o sea, la impunidad que prevalece en la gran mayoría de estos casos, el minimizar, invisibilizar una problemática, cuando se habla de cómo la incidencia va cada vez mayor y hay un aumento exponencial de los casos en el Estado de México, de hecho ocupa el primer lugar a nivel nacional.